En un estado estresado, en un estado saturado, en un estado agobiante, en un estado deprimente. Sentimos ansia, rabiosa, furia, ira, creamos contracultura, somos humanos, hermanas y hermanos, somos futuro y aunque se presente algo. Vamos a organizarnos, vamos a movilizarnos, dar y pedir las manos, reclamar y dejecer la tuya. Vamos a movilizarnos, vamos a organizarnos, si quieres calor en venideros infiernos, vamos a robar la leña de sus infiernos. Y apropiarnos del agua, de sus nubes o cielos, para hacer herviditos, de ingredientes amenos. Que le pones tú, que le pongo yo, todo de libertad, y ya verás que bueno está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!